¡Muy buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Hoy venimos con cocina sana y vamos a hacer hoy una salsa de ketchup casera. ¿Qué les parece? No es que las otras salsas no sean buenas, hacemos una salsa para personas que de repente no puedan consumir ni mucho azúcar ni productos un poquito por ahí fuertes para las personas o para personas que tienen algún problema estomacal o problemas también mucho mucha condimentación para personas con hipertensión, etcétera. Así que tampoco le vamos a poner nada de almidones ni de harinas. Una salsa casera que ustedes pueden tener, dar con confianza a la juventud, a los chicos porque como gusta la salsa ketchup para una hamburguesa, para un pancho, para tantas cosas. Y saber que es algo casero hecho por nosotros sin conservantes, a veces también tiene su valor. Para los múltiples pedidos porque verdaderamente hay muchísimos pedidos y hoy entonces venimos con eso, salsa de ketchup casera. Espero que les guste, si tienen algo que hacer vayan rápido, vengan. Hoy es un día de cocina sana y dedicamos entonces a ketchup casero. Mis hijos tienen gustos diferentes y para mí es importante poder darle a cada uno lo que le gusta. Por eso elijo Primicia, que tiene toda la variedad de alimentos que mi familia necesita. ¡Gracias! 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 Pechuburger Pechuburger Pechugón, Deliciosamente Natural Comenzamos entonces, acerco la cacerola al fuego y directamente voy con cebolla. Cebolla picadita, así no importa mucho porque esto vamos a mixar. Así que ponemos directamente la cebolla. Ponemos directo, directo ahí. Vamos a poner con hoja de laurel, que después vamos a procesar todo. Y ya aquí pongo pimiento, fíjense, pimiento rojo. Empezamos a cocinar, voy a poner un poquito ya del vinagre. Ese vinagre de fruta, de primicia, puede ser de manzana, puede ser también un vinagre de pomelo. Ahí. Voy a poner un poco de sal para que empiece a soltar su jugo. Y empezamos así a cocinar. Si yo quiero, saben que también se puede poner, para mí queda rico también, un clavito de olor. Un clavito de olor y acá empiezo entonces a cocinar. Ya le puse sal. Voy a poner un poquito de ají picante, de primicia, para darle el toquecito a esta riquísima salsa queso. Aquí empieza a alargar su jugo. Yo quiero ahora sacarle todo el sabor a la cebolla, que se vuelva bien, bien tiernita la cebolla, justamente aquí con el pimiento. Voy a esperar un ratito. Y fíjense lo que tengo acá. Fíjense, tomates, tomates escaldados. Yo acá no puedo poner ni pepitas, ni piel. Así que sumerjo el tomate en agua caliente y despellejo. Y luego parto por la mitad y retiro las semillas. Esto va a ser más pronto que esto, así que yo mientras va alargando su jugo, como en este momento está alargando su jugo, yo dejo así que se vaya tiernizando por el sabor más que nada. Ya le pusimos sal, le pusimos ají y ahora sí le pongo todo el vinagre. Perfecto, vinagre, ajo, un poquito de salsa de ajo de primicia. Y así dejo cocinar un ratito. Espero que noto ahora que la cebolla se está transparentando y va perdiendo su acidez. Se está también ya evaporando el alcohol. Entonces es momento de poner el tomate. Fíjense, tomates frescos. Ahí. Ahí estamos. Entonces, ahora sí debemos seguir cocinando. Un rato más. Yo ya había puesto sal, ¿se acuerdan? Y ahora voy a poner Ecovix. Recordando que Ecovix, qué producto tan bueno. A veces nosotros no nos convencemos o no nos enteramos lo que produce nuestro país. Y en todas las casas compramos muchos edulcorantes llenos de algunos productos que son verdaderamente nocivos para nuestro país. A veces ni leemos la etiqueta que tiene ese edulcorante. Porque a veces tampoco tiene por su nombre, tiene por sus números. Entonces no sabemos. Sin embargo, como nosotros paraguayos no nos damos cuenta que somos los dueños de la famosa stevia. Un producto que endulza más de 200 veces. Un producto natural, sano, sin contraindicaciones. Verdaderamente debemos detenernos un poquito y pensar en eso. Y más cuando en este caso de Ecovix viene mitad azúcar orgánica de primera línea y mitad el Ecovix, mitad el KGE. Entonces lo que me engordaría comer toda una torta, me va a engordar en la parte del azúcar la mitad. Porque yo uso la mitad y puedo endulzar las tortas. Ustedes ven que todos los postres, todos nosotros hacemos con esto acá, frente a ustedes. Y eso le vamos a poner acá. Porque eso admite también la cocción. Y debemos pensar qué consumimos, qué consecuencias pueden tener. Y más si es un producto nuestro, hecho con toda honestidad, con toda verdad. Aprovechemos, démonos cuenta y cuidemos nuestra salud. Acá yo le pongo entonces la mitad de lo que le pondría azúcar. Y no quiero poner otro endulcorante porque no quiero. Quiero que esto sea bien, bien sano. Ahí vamos. Qué poquito. Y ahora sí, empiezo a cocinar esto, a concentrar. Que se concentre muy bien. Tal vez no va a ser tan rojo como una salsa ketchup. Pero eso no es porque le falta tomate, porque le falta colorante. ¿Verdad? Y bueno. Entonces, así. Concentramos esto. Que ya huele bien. Como les digo, ¿qué podría poner acá que no le puse? Un clavito de olor. O un anís estrellado, si le quiero más perfumado. Y después acompañar todo, todo lo que a mí me gusta. Con esta riquísima salsa que la voy a mantener luego en la heladera. Inclusive una partecita en la heladera para esos primeros días. Y después frizamos. Y vamos sacando a medida que necesitamos. Ahora, así, le dejo un ratito más. ¡Gracias! 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 Fíjense cómo queda. Ya sin jugo. Se concentró el jugo. Así. Bien seco. Esperen hasta este punto. Y ahora, mixamos. Con la hoja de laurel y todo. Todo junto. Mixamos. Pero así bien. ¿Ven? Ya no gotea nada. Hasta este punto hay que dejar concentrar el tomate. Y ahora sí. Nos vamos. Vamos a hacer ruido. Así que esperan un ratito. Y mixamos todo esto. Ya estamos. Fíjense. Salsa ketchup lista. Como les dije, es roja. Pero es de un rojo natural. No es rojo tan artificial. Se puede poner más pimentón. Se puede poner urucu en la frutita, la semillita del achiote. Pero así, natural, queda este color. Buenísimo aroma a tomates. Y riquísimo. Ponemos en frasco. Mantenemos en la heladera. Podemos frizar también. Y ya está. Salsa ketchup sana, sana para dar con tranquilidad a todos. Pechumilas, crujientes, doradas y económicas. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Mis hijos tienen gustos diferentes. Y para mí es importante poder darle a cada uno lo que le gusta. Por eso elijo Primicia, que tiene toda la variedad de alimentos que mi familia necesita. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y todos los ingredientes como ya le dije. Primicia, tan rico que nadie puede resistirse. Pechun nuggets, divertidos y nutritivos bocaditos de pollo. Muy fáciles de cocinar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Salsa de ketchup casera. Podemos acompañar por supuesto las hamburguesas, los panchos, los bifes. Unas rodajas así de carne al horno. Una buena ensalada. Y tenemos esta salsa de ketchup riquísima para cualquier momento. Espero que les guste. Recuerden que también es congelable. Y lógicamente unos cuantos días le va a durar. Hemos dejado totalmente sin el jugo. Está protegido también por el vinagre. Pero lógicamente no tiene conservantes. Pero háganlo en su casa. Es tan fácil de hacer. Tan económico, tan rico. Bueno, fue un placer nuevamente estar compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias por la lección. Gracias por todos los buenos deseos. Gracias a los auspiciantes. Gracias a Zulema, que cuida mi cabello. Mis manos. Nosotros estamos aquí, desde el Centro Garófalo, grabando para ustedes. Acá les esperamos en cualquier momento con los cursos. En el bazar, que está todo lo que quiera el cocinero. Y también para las muchísimas novedades y cursos que estamos lanzando. Nosotros nos encontramos por supuesto mañana, si Dios quiere. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo.